A las malas aprendí a no juzgar un libro por su portada Aunque tú tenías amor en la mirada Me perdí en ella y nunca lo encontré y tarde lo noté Porque cuando te vi me entregas ciegas y todo para nada Para mí era la correcta pero era la equivocada Como acérqueme y me entendo contéstame a tu llamada ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón?